Una delegación de proinversión liderada por el asesor de la dirección ejecutiva Raúl García llegó a Huancabelica, donde se reunió con las autoridades de la región para conocer el avance de la cartera de proyectos y fortalecer la asesoría y acompañamiento a nuevas iniciativas. El equipo técnico, acompañado de las autoridades regionales, visitaron las estaciones Huancabelica y Acoria que forman parte del proyecto ferrocarril Huancayo-Huancabelica y posteriormente se reunieron con el gobernador regional Leóncio Guayani para coordinar nuevas iniciativas que permitirán generar desarrollo económico y social a la región. Tenemos la carretera longitudinal, desde Mayo hasta Ixcuchaca. Esa inversión nos corresponde hacer realidad. Este año se debe ya concesionar y que hay una inversión de 300 millones de dólares. Y estoy seguro que va a hacerse realidad lo que esperamos todos los huancabelicanos de conectarnos a la carretera central, de esta carretera longitudinal que viene desde Cusco a Purímac, a Ayacucho y falta esta parte, desde Mayo hasta Ixcuchaca, Ixcuchaca-Huancayo y así llegar a la carretera central. En el segundo día de trabajo, el equipo técnico capacitó al personal del gobierno regional de Huancabelica sobre el alcance y los beneficios de las modalidades de asociación público-privada, proyectos en activos y obras por impuestos. Además, visitaron el terreno donde se construirá el colegio de alto rendimiento La Victoria de Ayacucho y a las instalaciones del nuevo hospital regional Zacarías Correa Valdivia, donde se podría ejecutar un proyecto APP de operación y mantenimiento.